el que se acotó con tu día te invitamos a que descarga la aplicación villas ruedas para que lo puedan escuchar este y todos los números de nuevo antes de la noche aquí es que te habla el negro con el gordito lindo de la radio estamos ahí hoy y que es una vez que lo de mi gente creo que en la casa llega la gente de vacaciones si no quieren ver las carabellas vivos y en directo vayan al facebook de cómo es rige roll ride latino it's called leveling up in life it's about progressing and providing other avenues para que ustedes no puedan oír a nosotros so aquello que le gusta estar en facebook ponen a facebook y busquen a rigex roll guard radio para que nos puedan ver en vivo no pueden ver la cara la preciosidad que tengo encima para que me puedan ver pero si además me quiero hoy puedes descargar la aplicación villas por barrio y nos pueden escuchar pero pero si no quieren ver mañana o pasado mañana en youtube normal y buscan la página de hoy ahhh a lo que no te ve más se viene el muchacho no 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 te ocurre déjame darle mensaje soy que él está como algunos cuatro o cinco días con el uchuchu y ese pero me gusta ver a que sí me quiere un chuchu no 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 nada no es esa yo creo que todo lo que él dijo primeramente segundo hay que respetarlo porque se pegó durísimo más que se ha pegado cualquier otro del vocero con una canción saca un tema como que se llama el tipo le ponle por una canción antes que toquemos la canción yo creo que ustedes piensan de lo que dijo dije casi como y por qué están de acuerdo y porque no digo yo no estoy completamente de acuerdo con lo que dijo pero de que trajo un súper beneficio a lo que dijo es otra cosa una ok vamos vamos a ponerlo bien claro una cosa es hablar mal de un género de música para poder tú ponerte adelante y salir adelante porque porque mientras más mal todo una persona y tiras algo la gente va a escuchar lo que tú tienes que contribuir para ver si es verdad lo que está diciendo ahora te explico el bloqueo que escribió papá se pegó internacionalmente que nadie lo ha hecho si es verdad él también dijo que no hay artista que han podido hacer lo que él ha hecho si es verdad ahora de la forma en que él de desacredito desacredito a los dominicanos a la música que ellos han hecho para venir a salir con una basura como lo que el hecho ahora de eso es tú pero ahora sería opinión personal gracias y fui yo que lo busque lo dije pueden buscarme en este mundo pues sí que él lo hizo mal pero fue inteligentemente en hacerlo porque ahora ha recibido más views de lo que probablemente sin hacer ese tipo de promoción le había llegado a la música de él porque la canción dice una sola cosa le pongo le pongo le pongo ya hoy voy voy con lo mío oye le voy a hacer una vaina real a ustedes estamos open cuál era mi opinión por favor todito en el micrófono todos en el micrófono estamos open trash one two three trash el cubido papá cuál era mi opinión por favor todo el mundo one two three compadre usted se puede pegar todo lo que te quieras si usted me dice a mí en los músicos de las tres canciones tuta sorry un disparate que la gente lo gusta el maldito disparate no el mal por eso lo que hace mejor por dispararte, por que cuando yo te dije a ti es solo el beat, eso es hot, eso es lo que tu no vas a decir, tu no vas a decir que el mayor hace el dembo disparatoso verdad que no? no, pero mira lo que sucede Kelly Rushard hace el dembo disparatoso, lírico mira lo que sucede con la música de la cual yo pienso que la clase estaba dividiendo lo que sucede en el dembo y en el dembo a una de las personas que digo que no se encuentra en ese en ese complot es el alfa por eso no lo mencioné por que, fíjate que mucho dembo es dos o tres palabritas en el rock chipea, 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 chipea chipea, chipea, chipea no, 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 chipea como que se llama el enanito este la que tu no sabes miñate, como que se llama? la de Chimbala la de Chimbala, como que va la de Chimbala? la de Chimbala la de Chimbala la de Chimbala Pero en el género de dembow, la única persona que ha tomado la libertad de agregarle letra, de agregarle flow, de agregarle algo más, ha sido el alfa. Y si tú quieres... Oh, es secreto, es secreto, es secreto, es secreto, pero lo que te estoy diciendo es que lo que él dijo no está equivocado, porque el dembow, el dembow, por eso es que el dembow no ha crecido. En la persona que ha llevado el dembow ha sido el alfa, ¿por qué? Porque el alfa le ha traído un flow diferente, no es más así que tan, 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 déjame esa chapa, tan, tan. Voy, voy, voy. Voy, voy. Es que no se te olvide, no? Voy en serio, voy en serio, hablando en serio, mira, te voy a callar, joder. Callame entonces. ¿Cómo va a ser? Es normal, te voy a callar porque eso es así. Realmente es así. La que tú cantaste, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? La prendí. Yo prendí, prendí, lo único que está repetitivo es el prendí, porque eso es así. Pero cuando se entra al verso, que lo que la fac, taca 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 punta, taca taca punta, rapeando arriba del dembow, es muy diferente de cómo se hacía el dembow antes, cuando el arco sien el dembow antes, cuando el ángel volante, también hace su maldito disparate. como yo me muevo no se mueve nadie y volvía un disparate antes de un disparate pero tú sabes que la gente le ha llegado a los flores que el lírico no hace canción así de los ya no hace canción así bullying hasta bullying que bullying el formato ha cambiado el no puede decir no que los emociones sin disparate cuando no todas las canciones estamos open yo que mi abuela que aunque nosotros no tenemos de acuerdo que con la música que está creando cas es buena es música que está yendo internacional cuando música que es mejor que la de cas no sale del patio de la hora 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 de que la razón porque mi amigo de las casas y amigos se pega más que ellos y saque para salir del domingo mentira y bien ok 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 que eso ok eso yo no lo contratan de todo lado yo no lo contratan de todo lado porque por qué la estamos tratando por la por dijeros esto antes antes de repór una canción es para por dijeros ok yo quiero y el día no conocía a class afuera nueva york antes fui tu papá quien diablo no me digan a la huevo a la huevo a la vida que hacen los muchachos de santo domingo para europa que hacen para que para papel en cejo está bien no es lo que no es lo mismo que hizo cast en el sentido que cada vez se escucha en australia pero hermano la música donde quiero que es un hispano que se escucha va a estar ahí ok thank you for making that statement jay see that one more time i like to apologize to anybody who's listening no te quiero que ya no me voy a ser lo tres cuatro por allá pero que fue que yo ya que yo ya que yo ya oye me oye clara date que esto también hoy hoy que ya toda la monto hoy 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 el que yo te diciendo es bonito si tú te pegas aquí y en New York, desde el principio, vamos a decir, voy a poner un ejemplo, bacanísimo, DJ Boon, el amigo de nosotros personajes, el otro DJ Boon tiene 15 semanas que no viene para acá, está de pedido, sin pago. Si DJ Boon hace un dembow, puede ser el dembow más miedo del mundo, cuánto parece DJ Boon todos los fines de semana? Ahora mismo, yo creo que tiene 5 este fin de semana. Él va a poner su canción 15 veces en esos psíquico paris, y cuando digan, mierda, quién canta de su DJ Boon no va a decir nada, siga poniendo su canción. Se va a pegar a DJ Boon, y cuando digan, mierda, que es el DJ Boon, que es el que hace esta canción DJ Boon, entonces DJ Boon comienza a friar en Nueva York. ¿De dónde es gente en Nueva York? De donde es gente en Nueva York? De todos los lugares. Thank you. Cuando tú abres Nueva York, que te fuiste por ahí por Nueva York, ¿para dónde vas tus canciones? Para todos lados. Ya, cerré, cerré, gané. ¡Buenos! All right, so this is how I'm going to break it down for you, right? So lo que tú me estás diciendo a mí es, que por la falta de mercadeo... No, 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 no me estás diciendo a mí... Tú me estás diciendo que por la falta de mercadeo es que la gente no se va internacionalmente. Eso es lo que tú me estás diciendo. Entonces, la culpa de quien es eso. Realmente. ¿En el caso del antito? No, no es ninguno de los dos. Es que el carro no puede controlar el lugar donde está. Olito, está aquí. ¿Pero tú sabes que Cas no puede entrar tampoco? Que a la gente le gusta la canción, ¿o no? Yo no estoy diciendo eso, Jorjito. Yo no estoy diciendo eso. Él no me está entendiendo. Cuando yo expliqué, al principio, cuando yo expliqué por qué la canción se pegaron, es porque a la gente le gusta el disparate. Ok. But you're saying that people in D.R. can't go international. Porque no se va, Jorjito. Es difícil salir de ahí. Salirse de ahí. Va a trabajar, es difícil, Jorjito. Look, hear me, hear me, hear me. Question, 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 question. También si tú subes un video en YouTube. ¿Alguien que está en Chile tiene ese video? Sí o no? ¿Quieres que te caiga? Si, si está, si está tapado por la región porque tú no puedes pagar por la promoción para allá, no. ¿Si tú no puedes qué? Pagar por la promoción para allá. Oh, entonces falta de dinero. Falta de dinero. ¿Y Santo Domingo te falta de qué? Listen, 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 listen. The point is, the point is, is that there's enough revenues, there's enough social media platforms, there's a lot of music platforms, for people to go international. El asunto, el asunto, wey, que tú no tengas el exposure para que la canción tuya se le pegue a la oiga a la gente y le tenga que gustar. Lo que tiene cast, que no tienen alguna tortita, es que casta metido en la discoteca. Su atención con los altitas. No. Atención con los altitas. Métanse en la discoteca. Hablen con los DJs. Hablen con los promotores. Hablen con los DJs. Hablen con los DJs. Hablen con los DJs. Hablen con los DJs. Hablen con los riñones, un paso del corazón. ¿Y eso? ¿Sabes lo que se lee? ¿Sabes lo que se lee? Cuando usted no es DJ, hay que pagar. Así, fundicado. Y si tú no tienes el efectivo, no seas cantante tampoco. Ok. Vamos a eso, entonces. Si un DJ no tiene canción que poner, ¿con qué va a ser dinero? Con las que están afuera. Y ya. Y ya. Una pregunta en esto. Vamos a ser un poquito sincero. Y quiero tu... Tú que estabas en el negocio, y todo el aspecto del negocio. En la industria. En la industria. Ah, la industria, lo que sea. Es lo mismo todo. ¡Qué maldita palabra! ¡Detective! ¡Utchucho! Para una persona como es que te ruego subir, ¿qué tiene que hacer? Yo te voy a hacer sincero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo te voy a hacer un ejemplo. No, no, no. No, pero respondame un preguntito. Un artista, upcoming artist. Yeah, upcoming artist. Who wants to play a mine? Am I? Yes. Bueno, si él tiene un buzz, si él tiene un buzz, yo le digo yo, Marito, yo te subo y te doy una botella. Ok. Yo te voy a hacer sincero. Perfecto. A Juancito. No, no, no. Ay, a Juancito y le doy un poquito más. A Juancito y le doy un poquito más. Boom es un DJ. Vamos por el DJ Boom. Es un DJ ya de, 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 de sistema OSI, de Ares o lo que sea. Ajá. Para, para yo poder sonar en la música de él, creo yo, y yo tengo que decir, oye, mira, yo tengo esto, me puede tocarlo, o sea, una vez o otra. Y no te toca. Pero que eso no es el asunto, mi gente. Yo, buena música, buena música, se toca si te pagan o no te pagan. Porque hay DJ que tú le dices, oye, Marito, tengo 500 para que me juegue esta canción. Y te van a decir, mi hermano, no. ¿Sabes por qué? Porque es un maldito toyo. Si tu canción es buena, si tu canción suena, si la trae a la vida a la gente, los DJ los ponen sin pagar. Exactamente. Sin pagar. Olgito, con tu hablar. Tú me diste canciones a mí, Olgito, a mí, tú me diste canciones aquí, aquí ahora mismo, en esta discusión que estamos teniendo, que están pegadísimas. Sí, que están pegadas. Pero no son internacionales. Pero por... Pero prendita internacional. El video está en la prueba. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, I think, I think, I think, I think it was by example. Pero el tema de que hay canciones que nos, que no han salido del, del Puerto Rico, en San Domingo, en New York. Pero que tú te vayas acá, y tú pongas una canción de esa. ¿Qué es un buen ejemplo de eso? Ah, um, Like the Stevie... Oh, no, no. Like, look, this is gonna sound, actually, this might sound even crazy, but, eh, 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 te va a enseñar el, el, el power que hay en el área que nosotros tenemos. Hey, ¿cómo que se llama la, um, la, 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 um... Me levanto, me miro en el peor? Yeah, yeah, yeah. Ah, cool. If you play, if you play that in Texas, you think it's gonna get the same reaction that you played in New York? Imposible. Okay. But, if you play Scooby-Doo Papa in Texas, I bet you that she'll play this photo. Pero, no. And this is what I'm trying to tell you. The concept, the concept, well, you know, when we study the music, it might not be there. Pero, pero el oído de la gente le está gustando. ¿Por qué? Déjame ayudarte. Porque se ha puesto el trabajo. Déjame ayudarte. Dale. Un poquito. Déjame ayudarte. Pide el tanto. Gracias. Mirad a ayudarlo. Oh, está tranquilo. Tu ves, tu ves, tu ves que se le da un golpe, vename. Oye. Pero tú eres un usador. Ahora, la canción que tú dijiste no está pegada en Texas, ¿Verdad? Porque, ¿qué hay en Texas? ¿Cuántas personas en Texas? ¿De qué es la mayoría de ellos? Bueno, if we go through the assumption, if we go through the assumption, if we do a stereotypical answer? Mexicano, sexto. Yeah, stereotypical answer, mexican, yes. Pero eso en el South, porque, ¿sabes? Centecali y todas esas cosas, por ahí hay que entrar a los flores. Para arriba del Texas, usted no va a escuchar esa vaina. Y es raro, usted escucha hasta un reggaeton por ahí arriba. Pero, si tú vas a Chile, si tú vas a Colombia, y tú pones la canción del secreto, yo te apuento que suena. ¿Suena? Claro que sí. Pero eso es internacional. Oye, no, I understand it, but what I'm trying to tell you is, that you're making it seem, that just because, um, Cass tiene un toyo pegado internacionalmente, que hay mucha gente que están pegadas, que no sea un toyo internacional. No, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que los toyo de Cass se han internacionalizado, porque el momento que él lo pega aquí, en vez de ser, oh, se pegó, lo que hace es que se va a virar, porque es un toyo, y a la gente le gusta, es lo mismo que tuvo una gente corriendo, pa 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 pa, y en otro persona, y dice, ese video va a robar, como que si eso es una movie, que la hizo usted, vamos a... But listen, let me tell you one thing, New York, it's probably the hardest market, for the artist to make it. It's the capital of the world. It's the hardest market, but the artist to make it. But if you made it, but if you made it, se acabo. And I wanna, and I wanna say something. And if we go back to what he was saying, okay, it's one of the hardest markets to make it, but, if you're a DJ at one point, and you're playing your music for people to listen to, eventually, se va a pegar. Okay, so entonces, tú me estás diciendo que yo, y no, no, no. Y jueguele en todos los lugares, y le voy a un pediacito de hipoteca, y ponle cinco veces la canción. Oye, saca video, saca cámara, saca video y saca cámara, que vengo fuerte. Espérate, espérate, atención, saca cámara, saca cámara, saca cámara, saca cámara, y el que tenga el like, pongan atención, pongan atención. O sea, lo que ustedes me están diciendo es, que si yo y DJ Boom, hacemos un dembow, se pega. y lo jugamos, esta semana, la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana, nos vamos a pegar. Y la semana después. Y la semana después. Atención todo el mundo que escucha a los negros TV. A los oscuros TV. Regis World Ride Radio. Negro a los oscuros. Dark Kings Apparel. Viene dembow. Viene dembow, atento a mí, viene dembow. Nos pegamos todos, viene dembow. Emma, le puse un nombre, el dembow lo gordo, se va a pegar. El dembow lo gordo. Ey, ey. Viene dembow. Cómo que va? Diggo el Wingol-TINGGO. ir con la panza. ¡Uy! Con la panza. Azur. A ver hacía que se pega. Oye, ven he dembow. ¡Viene dembow! ¡Vivo nei dembow! Vengo un produtor que haga un dembowcito bacano, oye, Stax! Viene dembow, vengo con un dembow y tú lo vas tener que jugar cuando sacas para la discoteca. Normal. El dembow lo gordo. Oye, si seked a DJCass, si se vego DijCass me voy a tener que pegar yo. Viene dembow. Viene dembow. Oye, Mijete, Nos vamos a ir, ¿no? ¡Stock! 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 Para que nos puedan escuchar todos los lunes de 9 a 11 de la noche. Chau a DJ Kass por todos los pletos que han comenzado. ¡Cuchiquiamos!